Tenemos más de 13.000 jóvenes en el país que ejercen su derecho al voto por primera vez al cumplir sus 16 años. Más de 175.000 pioneros hoy están, como vimos, a los que estuvieron allá adentro custodiando la ZUNA. Es algo que también distingue nuestro sistema electoral. Eso no pasa en otra parte del mundo. Y no solamente custodian la ZUNA, sino que acompañan a las autoridades electorales hasta las casas de los compañeros y compañeras que por diferentes motivos no pueden llegar o están impedidos de llegar al colegio. El mensaje para los jóvenes, que participen. Yo creo que ser parte de todos los procesos también nos da la garantía de poderlos hacer mejor. Que vengan a votar, que vengan a votar temprano y que voten por todos en ese ejercicio de unidad que necesita nuestro pueblo. Que esa unidad haga también la distinción de los méritos y condiciones que tienen todos los candidatos, pero que también sea un sí por Cuba, sea un sí por la patria y sea un sí por la revolución. Gracias. 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 Gracias.